Jóvenes, ya nos vamos Es así como damos punto final 51 aniversario De Ciudad Nexahualcullo Esperamos, esperamos vernos Si Dios quiere, de aquí un año Enamorada Vámonos a casa, buenas noches o buenos días Ya tenemos a la venta el disco último de Ramón Rojola Volumen 2, a la venta Aquí en la cabina de la Chachachanga Chachachanga Mis noches solo son para escribir tiernas canciones En mis sueños de amor yo solo me brinda Solo deseo estar contigo a cada instante Para Kevin, donde quiera que se cuente el de Olga Y el cachete es el banotas y Cero Y una sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que me instruyen Para Cicler y Carlita Para el niño Mateo Solo para los amigos sonido británico Sonido británico Que estuvo con Ramón Rojola Que estuvo con Ramón Rojola Chachachanga Grítate Escucha el susurro de mi vida Chachachanga Chachachanga Chachanga Chachanga Mis noches solo son para escribir tiernas palabras Que solo con tu voz se hacen Para el chico buena onda Solo deseo estar contigo a cada instante Pañero en la alegría y en tristeza Que siempre amarte Que brote Gracias a la gente que estuvo con la changa En Vive Latino Sus tiernos que me inspiran Gracias Por su apoyo Sandra Patricia Gozada Para el perico de Simón Britanero Y nuestro amigo Publicidad es Johnny El monstruo en tu publicidad Gracias Buenos días Todo por hoy Es así como damos punto final